buenos días muchachos como estabas aquí en otro vídeo más en aventuras con marlene venimos aquí supuestamente echarnos un día de shopping de campo de campo aquí a este a la frontera la hacha dura aquí estamos allá al otro lado está guatemala pues sí pero según nosotros hay alguien rique aquí todo bien bonito como la vez pasada pero mal tiros nos echamos la mitad del río para que el río es de nosotros morena hoy fallaste pero este ambiente no hay aquí porque está solo por eso del acuaren que hubo que todo eso pero como el ambiente nosotros lo hacemos como dijo el zorro como dijo el zorro más malo al el pinche pedo a por ahí ricky vámonos pues los niños en el puente voy a mostrar el puente de la hacha dura de aquí de la frontera así como la pioca la sin la pioca yo también por ahí ricky ricky vámonos para allá pues este ricky yo deja bolsa es tuya ricky ricky vó mata vos vas a llevar eso el que falta las patas las patas las patas las patas le corten a acabar vámonos ricky dame esa silla a mi ricky vámonos para allá ricky como este vamos a ir a ver si hacemos algo de tragar porque no no me este es a la creciente la dejado es no pero vieran la vez pasada aquí que chulo estaba en esto de las posas en aquí es una chulada de verdad lo que pasa de como dijo aquel ricky ahora por allá va la marlenia en la paloma por allá va que se hizo será que va por la casa regreso voy a andar sin miedo al éxito ya manejando con todos los poderes baja qué pasa es que después sí pero es que se iba a montar juego y va a montar juego en la carnalito y por ahí si es que como que vamos a vamos a padecer allá de guatemala ricky ricky no pero fíjate que la vez pasada fíjate que aquí hasta unos tubos ponen así bien bonito como como arregladito bien todo bien chivo y este sí el río se lo llevó allá se llevó el puente vaya ricky está bien déjela si está bien ahí déjela la señora conductora ricky 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 bien mal va a quedar mata aire y la van a constortar tolar animal es muy bien y así vamos a ver si no ricky vamos a ver si no vamos a hacer qué comer ya vas a ver deber es que ese es uno de los detalles que hoy estamos a remediar ahorita hemos remedio de ese detalle barrique barrique y borri vaya pues ricky ya estamos aquí estamos aquí con el borussia dormon es que dice el borussia dormon con estilo con estilo mire y así que estamos platicando aquí que nosotros tenemos un un pequeño mínimo problema y detalle aquí como veníamos confiado verdad a que a que como se llama aquí iba a este pues si platicándote del detalle del problema fíjate fíjate ricky ricky este que no tenemos agua para cocinar y hay que ir a comprar unas dos pichingas aunque sea y sodas tampoco tenemos a la boca si la traemos para comer pues si y entonces no te dio no le dio pupusa y según que son los mejores amigos vuelvo a dar porque andes de chambroso para que no seas de chambroso a cabal si los están revisando les están pasando inspección no 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 así crudo y suco lo vamos a comer comer que son estos camarones y le dice y le dice y hay kilos a lavarles este hombre así que son los de turbio a por ahí ricky este es mi tierra este es mi país de salvador donde todo te queda cerca desde la playa hasta el mirador si me era chulo de arriba vaya mire de arriba como se mire de bíblico de chulada a turismo entre el chivo el archivo un archivo chiva esta rica 6 y no deja la cachucha de los chitos de los chitos de los chitos ajá vamos a ver pues tengamos una a ver a ver ricky a ver ricky que vamos a comer aquí en el río paz entonces comeremos pescados pescados dijo el chapín pescado y chacalines ahí está hondo está hondo ahí está hondo es terrible bien grande nunca había visto desde que empieza hasta allá hasta que termina hasta que termina su licetas fritas por ahí ricky te vas a enchukillar a lo mejor te hubieras ido a cambiar 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 chimbera licetas por ahí no se le llaman licetas chimberas también licetas le llaman también chimberas que son licetas hombre? vaya las morenas sabes vaya licetas son vaya vaya morenas siempre licetas son está feliz ya ganaste? está feliz llegando ya? vaya son licetas vas está contenta? feliz como una lumbre no como un tambo tal vez como un tambo tal vez sabía yo que con el que iba a salir falta la gruela o? falta la gruela la gruela no quiso venir ya? ahí andan pescando ah pues si me estaba diciendo usted de eso de ayer ahora en la mañana ya de que? de eso de la gruela de la gruela deja para usted 3 o 2 dolares vale? de la gruela hija? de la gruela hija? de la gruela? de la gruela de chimbera la lupita se va a retirar del canal porque ya no aguanta salir y entonces este ah pues yo creo que si yo creo que este hable mas duro creo que no le van a ir le van a ir falta le van a ir falta la lupita que la lupita se va a retirar del canal por ahí por ahí si ya se escucha porque ya esta bien gruesa porque como ella ustedes saben va que tiene el tumor también entonces ella siente que le pesa demasiado el estomago ya entonces ella por eso ya no aguanta y no quiere salir con nosotros ya ahorita dice que mejor va a descansar para esperar a su bebe tranquila ok y sin ningún problema va entonces lupe no va a estar participando aquí con nosotros entonces hasta nuevo aviso hasta nuevo aviso hasta nuevo aviso si todo le salga bien para que les congelen mas no están descongelando pero de su puesto es chiste triste morro triste me pulié este río si es grande mire una tan sola vez he venido aquí si esto este río es grande digo va a tener millones de kilómetros millones de kilómetros si ay dios imagínate largo el buche voy a irse largo no esto que le digo que dice que dice arca la lengua no 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 allí si vamos mal así te dijo la esmera no 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 ni a los penaltis me gusta comachucho comachucho quien dice comachucho 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 ay mira a ver el traje le falta mira el caminado mas ingrato es que te mata de verdad que poco a poco se va a arruinar el caminado de verdad de verdad mejor me quito a la parte del yano ahora esta contagia esta llamando caigo el primero y como ella cae no voltea a ver como caigo el ya hay a ver a ver marleny y estos volados los vamos a alinear tambien si vos le van a atacar la capa si vamos a sacar la capa ay no, no hay rajas de aquí hay que escamarlo bien que lo vamos a hacer frito si se aliñan no hombre hay que quitarle las escamas sacale las tripas tiene tripas tiene tripas claro que se comen pero le estoy diciendo yo bien vamos a ver es que el grande como quiera agarrado es que el grande como quiera agarrado es que es que vayan a traer otro guascal para lavarlo mas bien los guascales no hay no trago guacales con usted pero ya tengo aca el zorro yo tengo aca el zorro porfa me hará huevo entiende ya ya juntos huevo ya es que cuando hay filo hay filo camara no yo me comí 4 no hombre aquí la marlen compró unos pasteles allá y estaban bien raros para ella te vas a bañar yo tambien he venido Ricky a trabajar hemos venido a pegar ceramica a pegar ceramica hemos venido macho yo me voy a bañar dice no ya lo vamos a dejar ir aqui en una cuerda esta hondo esta hondo y no por eso le llaman las posas pues no tampoco tampoco igualito que es ahí traemos el olor tambien lo pueden lavarlo ah de verdad para echarle el menjurje a los pescados hay que aliñarlo tambien matan entre el olor y lo aliñan hay que aliñarlo Ricky Ricky dije que el zorro a hierba iba a cocinar porque yo tengo el capate tengo que mas? cilantro y todo hasta ruda llevaban hasta ruda llevaban y nada ve que le echaron a la sopa porque esto dejó pelones porque aqui a los cocineros se les olvido no lo que pasa es que no le echamos porque ya muchas cosas llevaban no le iba a caber es que le han echado un monton de sopa no pero si quedo uva esa sopa no pero si quedo uva esa sopa si son guacaladas por el dolar papa guacaladas puedo ir a traer el agua asi ah? de que? voy a comprar un garrafo de agua espérate Ricky de galon que sea de galon toma espérame vaya Ricky pues si vos Ricky este ya lo estas descamando porque le alcance esta camando escamando lo esta ah si y lo puyo uno mira ve lo puyo si? por ahí dijo aquella por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí pero si esta chula ah? como a mi me dolió tambien yo me la tanquito por ahí que la cabeza y lo hago lo macho así tome ve tenga terenga digale por ahí doña esmera que habia hecho? desde el fuego estaba ah no ve tiene que estar aquí si mera bien mas quedando como 3500 dolares en la cartera tenes toda esa cantidad en efectivo? si dios guardes no es peligroso si no me voy yo ay ay cuando uno anda dinero así no se siente muy confiado es peligroso ahora le manden la policia para la casa uy niño se quiten algunas cosas a las penas carreras pues si quitarle la bolsa si solo te voy a decir yo firulay 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 por ahí dijo aquella pues si inmigramos inmigramos por el otro lado será que la gente las ha hecho? máquinas con máquinas las hacen antes no me dijo ay no vos el ganado es que te gusta que te maltrate así va va te gusta que te maltrate va que si? te digo yo la covid hey escúrtale yo esperaba eso ay no vos las vacas las he hecho ya vi que te gusta el masoquismo vos vaya pues nos vemos entonces en otro video vamos a que aventura con marleny y vamos a ver como nos queda todo esto de Ricky y